Avance del capítulo del día lunes, en el avance vemos que Liana y Fausto se acuestan, así es, nace una nueva pareja explosiva, ambos se van a unir para atentar contra la vida de Nuria Exactamente, ¿qué es lo que quieres que haga con Nuria? Pregunta Fausto y Liana le responde, yo solo quiero que llore sangre Entonces hay que estar pendientes, atentos y activos porque Liana y Fausto, ya saben, ya los conocemos, no hace falta dar más detalles de lo que podrían llegar a ser juntos Entonces ojo, porque las cosas se van a terminar descontrolando Asimismo, por otro lado, podemos ver que Nuria y Santiago, al parecer se van a dar un tiempo en lo que Andrés recupera la memoria Porque recordemos que Braulio manipuló al niño diciéndole que no quiere que Nuria y Santiago estén juntos Si ellos están juntos, debes decirle que no Y si, de plano el niño no quiere ver a su madre ni a Santiago juntos, entonces ellos dos deciden darse un tiempo Es algo que molesta un poco, pero bueno, todo por el niño es temporal, en lo que recupera la memoria Lo importante y lo impactante de esto es que vimos que Liana sacó a Fausto de donde estaba el hospital Entonces hay que estar atentos y activos porque como les dije, los dos están completamente locos Y estos no se van a detener, ni siquiera lo van a pensar dos veces en matar a alguien